POPPY PLAYTIME A ver, a ver, a ver, a ver Me han dicho juegos de terror y Quise empezar por algo Suave, sé que ustedes quieren algo más RUDO, pero quisiera leerlos en los Comentarios, que otros juegos me pueden recomendar Aparte, eh Hoy tenemos fondo, hoy hay fondo, no hay Pantalla verde, hoy todo es distinto Hoy no hay esquivir y toilet, ¿qué está pasando? Pues lo que ocurre es que Hemos hecho votaciones y han dicho que quieren Juegos de terror, así que Vamos a jugar POPPY PLAYTIME Capítulo 1, un abrazo Apretado Tras enterarte que todos Tus compañeros han desaparecido Finalmente decides regresar a la Fábrica de PLAYTIME Donde solías trabajar A ver, vamos a regresar A la fábrica donde solíamos trabajar Ya que todos nuestros compañeros han desaparecido Misteriosamente Ok, vamos a ver La muñeca más increíble La más inventada Su nombre es POPPY Y es la primera muñeca inteligente En el mundo POPPY la primera muñeca inteligente Y POPPY le responde ¡Qué miedo! Es la primera muñeca en el mundo Capaz de conversar con un infante ¿No me creen? Inteligencia artificial Confirmada POPPY PLAYTIME lo predijo ¡Ese es POPPY! Hola, mi nombre es POPPY POPPY quiere que le limpie los zapatos Ok, mira, no es como mi pelo Mi pelo cuando lo cepillas se cae todo 5.99 por POPPY Dime dos Es hora de jugar, chicos Una vez quisiste ver Cómo los mejores juguetes De la nación son creados PLAYTIME CO Ofrece tours Mira todas las cabezas 2.99 por persona 2.99 2.99 Mira, si te regalan Una Una POPPY Adentro Vale la pena Los 2.99 Ok 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 Ok, chicos Vamos a hacer una visita A nuestra ex fábrica Esto debería ser sencillo Mira, todos piensan Que el equipo de trabajo Desapareció hace 10 años Pero todos estamos aquí Consigue la flor Ok Ok Eso fue rápido Ingresamos rápido Porque es tan oscuro Debe ser porque no hay luz, ¿verdad? Me ha asustado Ni bien empieza Ya te asustas Puedo correr Ok, con shift Con shift se corre Queda en la máquina No puedo usar la computadora Teclas 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 Quiero hacer cosas Quiero trabajar Oh, una cinta ¿Qué puedo hacer con la cinta? ¿Puedo recogerla? Y para abrir puerta Ok Mira, se ve como una juguetería tranquila Boogie Bot Mira ¿Nunca tuviste un Boogie Bot de niño? Yo tampoco La vida de un niño sin un Boogie Bot Ok Ok, una fábrica muy normal Es salsa de tomate Obviamente Seguramente algún trabajador descuidado Regó salsa de tomate En la fábrica de Boogie Bot Uh, acá capaz podemos poner la cinta Ok, ok La cinta va acá Ok, el supervisor ¿Qué? Dejamos esta cinta cuando cerramos la fábrica cada noche Así que, desconocido Solo para que lo sepas Mientras nos enorgullecemos de nuestros juguetes Y excelente cuidado infantil También nos enorgullecemos de nuestra seguridad ¿Tienes seguridad en la fábrica? Esta fábrica tiene varios sensores de movimiento Que de ser activados Prenderán las alarmas de seguridad Ok, hay sensores de movimiento Y bueno Esa es la más dócil de nuestras medidas de seguridad Sin spoilers Ya fuiste advertido Deberías darte la vuelta Solo espero que lo que sea que hagas Valga el riesgo Ok No sé a este punto Si nos conviene mejor que venga la policía A seguir aquí Ok Verde Rosa Amarillo Y rojo Pues al revés Verde, rosa, amarillo, rojo Verde, rosa, amarillo, rojo Vamos a conseguir a nuestros compañeros, chicos Verde, rosa, amarillo, rojo Creo que es esa ¡Vamos! Ok, estamos más cerca De conseguir a nuestros amigos, supongo Es un generador Ok, acá hay otra cinta Me imagino que la tenemos que ingresar acá Playtime Corporation Uh Grab Pack Oh, que genial Van como que en tu espalda Es como un bolsito Y... ¿Y qué? Son manos extras Oh, te permite alcanzar cosas ¿Qué? ¿Son las que están acá? Parece que son estas, ¿no? ¿No? No, no Ok No disparar a los compañeros de trabajo Puede tener serias Serias complicaciones Thank you Playtime Ya ¿Qué está sonando? Oh, se abrió esto Ok Uh Para disparar la mano izquierda Uh Necesito una de estas Chicos, imagínense yo con una de estas Sería lo mejor del mundo Ahora, me imagino que esta mano de acá La lanzamos allá, ¿no? Uh Nos escanea Como si fuéramos trabajadores de la fábrica Permiso Ya va Oh, ok Hola Yo no sé Por qué acá Venimos solos Y sin policías Si mis amigos desaparecieron Lo mínimo que deberíamos hacer Es llamar a la policía, ¿no? Hola, señor Ok Testing Innovation Ok, mira Vamos a ir por donde está la mano Que es la que tenemos Me imagino que No sé si se dañó Ok Esto es malo Algo se dañó, chicos Ah Ok Excelente Excelente Gracias, señor Uh, tiene la llave ahí Esa llave no la tenía antes Ok El bichito acaba de tener una llave Excelente Usémosla Solo personal autorizado Por favor ¿No ves mi supermano? Somos personal autorizado Se cuerda ¿Qué es esto? Se cerró la puerta Ok Agarra para desviar energía Ok Estamos desviando energía De alguna extraña manera Y ahora ¿Hacia dónde la llevo? Ok No sé qué hice Pero ha funcionado Vamos a darles la vuelta ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Creo que había otro por acá ¿No? Uy, no llega ¡Muy bien! Ok, ok, ok Se ha encendido Se ha encendido No sé cómo lo he logrado Pero Ahora hay luz Somos electricistas Chicos Nosotros trabajamos acá Ok Ya debería funcionar la puerta Oh, mira Ya hay luz Hemos arreglado toda la luz Y falta No Falta el bicho azul Falta el bicho azul Esto no es una buena señal Chicos Pero bueno No importa Vamos a ver si ahora Que arreglamos la luz Podemos pasar Cuida las espaldas Si el bicho azul se acerca Estoy listo para meterle mano Make a friend Ok Hemos venido a ser amigos Y a buscar a nuestro Algo se movió, ¿verdad? Disculpe Vinimos a Vengo a buscar A mis compañeros De trabajo Ok Mejor ¿Qué dice ahí? No tengo ni idea No hablo ruso Me ha asustado Se ha tirado un pedo A la tubería No esperaba Ese gas de la tubería Ok Hemos venido Por el camino azul Una de atrás, ¿verdad? No Ok Ay no Música de juguetes Ok Necesitamos Otra cinta ¿Pero dónde la consigo? Voy a cerrar la puerta Nadie va a entrar Ni salir A ver No consigo la cinta Capaz la cinta está arriba ¿Hay un niño ahí? Oh ¿Será esta la cinta? ¿O es una batería normal? A ver Según esto No nos dice el nombre De qué es Parece una batería Ok Acá hay otra batería Vamos a recolectar baterías No se me ocurre más Ok Mira Aquí está Maneja con cuidado Tranquilo señor Estoy manejando con cuidado Acá hay manos Llevo baterías Señor Señor Llevo baterías Permiso Ha ordenado Un poco de batería Mira Un michi Un gatito Un gato Y un túnel Y otra batería Tenemos tres baterías Ok Y activar esto Supongo ¿No? ¿Para eso hará la batería? No sé si lo hice bien Creo que no Nos falta una No nos puede faltar una ¿Verdad? ¿Dónde está la otra batería? Oh mira La cinta Conseguimos la cinta Sin querer Pero a ver Yo quiero la batería Ok Veamos la cinta Rápido A ver Y de ahí Buscamos la batería A ver Rich ¿Dónde están las cajas de Hagi? No lo sé Las cajas de Hagi ¿Recuerdas la última vez Que limpiaron este lugar? No Exacto Nadie en la estúpida compañía Sabe lo que hace Te juro que no he visto Ni una caja en su lugar Desde que empezaron a llenar todo Con basura para el orfanato Ni Árgoles No entiendo Es un proyecto tierno Y todo eso Por la marca Pero Es complicado que me alegre Cuando los manufacturantes Vienen con nosotros Porque no podemos encontrar Las estúpidas cajas Rich Tienes razón Tienes razón Es Es para los huérfanos Solo quisiera Que hubiera menos cajas Ok Tenían un proyecto De ayuda a los huérfanos Eso es una palabra Soportamiento Ok No ha habido mucha información En este video Pero ya sabemos Que Las cajas siempre estaban Desordenadas Y que había un proyecto De ayuda hacia los huérfanos Capaz así estaban Las cajas Como yo las estoy Desordenando ahora Necesitamos una batería Señor Señor Por favor Sé que Sé que les molesta Que muevan las cajas Pero es que estoy buscando Una batería Ok Conseguimos la verde Que es la que nos faltaba ¿Puedo agarrar la verdad? Ok Perfecto Tenemos la verde Es la que nos faltaba Ok Creo que estamos siendo Todo menos cuidadosos Oh Hay unas manos Oh Debe ser la mano roja La mano roja Con esa vamos a salir ¿Verdad? Mira Casual Estaba allá Mira Quiero la mano Choca los cinco Ja ja Uh Ahora me imagino Que podemos usar Las dos manos ¿Verdad? Y acá a la derecha ¡Vamos! Ok 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 La verdad No sé Que harían mis amigos Acá adentro Pero bueno Tengo que agacharme ¿Verdad? Ok ¿Me puedo subir? No veo nada Deberían haber Linternas acá ¡Ah! Ok Es una Resbaladera No Ah ok Hay otro camino Dice peligro No entrar por acá Yo quería entrar por ahí Ahí están mis compañeros Agarra para completar El circuito ¿Ok? Oh Ya La una va acá Y tenemos que conectar Con la dos ahora ¿Verdad? Imagino que la dos La conectamos por acá arriba Por acá era ¿No? Ok Creo que más o menos Tengo una idea Ok Debería llegar ¿Verdad? ¡Vamos! Ok Eso era todo ¿Qué? No se activó ¿Y ahora? ¿A dónde me diriges Señor? Señor No veo nada No veo nada Ah Son juguetes Me están tirando Piezas de juguetes Ok 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 Ahí vienen los juguetes Ahora La duda es ¿Qué es este lugar? Nunca antes había estado En una fábrica de juguetes ¿Y por qué hay salsa de tomate Hasta allá arriba? Necesita energía Ok Ok Vamos a poner energía Nuestro fundador Elliot Fue un visionario Visionario Un visionario A ver Necesitamos electricidad Para encender esto Nadie se va a seguir En su juguete Uh Quiero un juguete Ok Hay escaleras acá Les prometo Que he venido A buscar a mis A mis amigos Uh Cassette Cassette Tenemos que conseguir El cassette rosado La pregunta es ¿Dónde? Mira ¿Y ahora? Ok Casi nos caemos Y de acá Jalamos de electricidad ¿Verdad? ¿Qué más hay por acá? ¿Será que conseguimos El cassette? Um No sé Que tan buena idea Fue esa Oh mira Hay que encender estas Ok Vamos a intentar Encenderlas desde arriba Capaz ya agarre mal El brazo Vamos del otro lado A ver Uh-huh Uh-huh Ok Ok Aquí funcionó Aquí funcionó Creo que lo conseguimos Chicos Así si va a dar Así si va a dar El brazo Así si va a dar El brazo No dio Creo que capaz Al revés A ver Uy Ahí sí Ahí sí Ahí sí Vamos Ok Ok No estaba tan difícil Este Solo que Ahora quedó Sonando raro No mira Ya se arregló Hay luz Entre comillas Debería haber luz Abajo ¿Verdad? Descubramoslo Hay daño Por caída No lo sabía Lo bueno es que Me arreglé rápido ¿Qué pasa acá? Ok Ah Ok Oh Se prendió Todo Ok Y todo se mueve Raro Esto ya funciona ¿Verdad? Debería funcionar Chicos Somos como Willy Wonka Solo que Tenemos una Fábrica de Juguetes Que genial Estamos de Regreso al Negocio Chicos Ah cierto Vinimos acá A buscar a Nuestros amigos Pero es que No conseguimos A nadie Lo único que Estamos haciendo Es Fabricar Juguetes Ahora la Pregunta Es ¿Dónde Está la Cinta? Que genial Somos Fabricantes De Tigres De Juguetitos Y ahora ¿A dónde Vas Tigretito? Mira Ahí Tiene Alas Puede Volar Oh Se Queda Ahí Lo 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 Juguete Está Bien Está En mi Inventario ¿Verdad? Uh Si Tenemos Un Juguete Ahora Vamos a Venderlo Chicos ¿Cuánto Creen que nos De por ese Juguete? Aunque Solo ha salido Uno No hay Más Juguetes Lo 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 que nos Falta Es la Cinta Nadie Se va Sin un Juguete Es Verdad Pero Ya Va Quiero 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 La Cinta Capaz Que si Ponemos El Juguete Ahí Pasamos Pero Necesitamos La Cinta Queremos Saber Que Ocurrió Aquí Ok Vamos A ingresar El Juguete Acá A ver Que Pasa Lo Está Escaneando Vamos Abrió La Siguiente Puerta Pero No Tenemos La Cinta Ok 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 Tenemos La Cinta Tenemos La Cinta Chicos Tenemos La Cinta Es Es hora De Saber Que Pasó Aquí ¿Dónde Está El Televisor El Televisor Oh Está Acá Arriba Están En Buena Entrevista Estela Y Y Trabajar En Un Gran Sentimiento ¿Qué? Ah Es verdad Somos niños Pero tu cuerpo envejece y envejece y luego mueres. Ok. Profundo. Uf. Simplemente los cuerpos no pueden ser jóvenes por siempre. Pero escúchame, algunos árboles son capaces de mantenerse vivos mucho más tiempo que una persona. Es decir, que los humanos más viejos son aún más jóvenes que ellos. Así que supongo que todos somos jóvenes comparados con algo. Todos somos jóvenes comparados con algo, ¿verdad? Ok. Creo que nos fuimos de tema. ¡Contratada! ¡Contratada! Yo la contrato. Después de la metáfora del árbol, yo la contrato. Ok. Siguiente nivel. Ok. ¿Y ya qué hay? ¡Ah! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok. Ok. Me sigue un bicho raro. ¿Sigue por acá? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora? Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre! ¿Para dónde tenía que agarrar? Hay más vidas en riesgo además de la tuya. Levántate, ¿qué? Ok. ¡Ah! ¡Ah! a correr como nunca antes. ¡Corre! ¡Que el bicho feo te sigue! Ya, si espero aquí. Tengo que ir por otro lado. Por acá. Don't. ¡Corre! 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 ¡Ah! Debe haber otro lado. ¡Otro lado! ¡Ah! ¡Cala madre! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Quieres jugar conmigo! ¡Yo no quiero jugar contigo! Déjame. 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 Y por acá nos miramos a la derecha. A la derecha. A la derecha. No. Aquí no. Aquí es a la izquierda. Y por acá hay una a la derecha. Ok. 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 No. Por acá no hay como. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por abajo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esa cosa me sigue! ¡No sigue, chico! ¡No sigue! ¡Corre! ¡No! 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 ¿Y si corres? ¿Y si corres? ¿Y si corres? No, no, creo que tenía que virar Creo que tenía que virar, no, no, no ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Me meto por acá, vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a escapar de ti, bicho feo! ¡Uh, uh! Por acá, por acá, por acá ¡Uy, uy, uy! ¡Casi nos atrapan, casi nos atrapan! ¡Corre, corre, 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 corre! Te quiero una a la derecha, una a la derecha Voy a la izquierda, yo no me acuerdo No, 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 por acá, por acá, por acá, por acá No, no, no es por acá Y el bicho me sigue No, por acá no es... ¡Ah! ¡Cuid madre! Ah, ya me cansé de esta juguetería Ya no quiero buscar a mis amigos, por favor ¡Por favor! Mis amigos nunca se preocuparon por mí ¿Por qué yo me tengo que preocupar por ellos? ¡Por favor! ¡Déjenme! Ok, ok, ok ¡Ah! 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 Era por el otro lado, ¿verdad? Había otro camino, había otro camino Creo que había otro camino Creo que había otro camino No, 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 no Acá, 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 acá muere, acá muere ¡Vamos! Hay que agacharse, hay que agacharse ¿Y ahora? ¡Corre! 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 No, 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 no No, 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 no ¿Y ahora? Por acá ¡No! ¡Hijo de su mamá! ¡Me sigue! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Ah! 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 ¡Y ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, por madre! Ya no quiero estar en la juguetería No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada, permiso El Ugi me sigue, el Ugi, la cosa esa Ok, 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 derecha, 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 derecha Ya se metió en el túnel, se metió en el túnel, me está buscando Izquierda Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, derecha, izquierda Al caer de aquí, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí Corre, 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 corre No, me cerraron, me cerraron, me cerraron Corre, 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 es de subida, es de subida, es de subida, es de subida Vamos Sal, 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 a ver, aquí, aquí, ¿qué era de hacer? Ok, ok, nos caímos Y ahora corre, 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 corre No sé, yo solo voy a correr, yo solo voy a correr, no me importa No me importa nada, yo solo voy a correr ¿Me sigue el bicho? ¿No? Ok Mira, yo pensé que tenía que botar la caja para saltar en ella y salir de ahí Ok Hay una cinta Ok Al final hay otro reproductor Corre, peligro, no entres, ¿qué? ¿Pero y mis amigos? ¿Qué? 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 Registro final Proyecto número 1-0-0-6 El prototipo La coordinación y cooperación son evidentes en sus habilidades Incluye las habilidades de los otros experimentos de su tipo ¿Otros experimentos? Un desaparecido Los eventos de hoy sin duda se relacionan con él Su ausencia fue una falla en el proceso científico Que bajo ninguna circunstancia debió ignorarse Por eso dejo este registro Para que el mismo error no vuelva a repetirse Cualquier experimento futuro debe ser contenido y desechado en un ambiente seguro No estoy preocupado por mí Un descubrimiento y estaré de vuelta Debemos seguir trabajando en el nombre de la ciencia Incluso si los que están debajo lo entienden o no Fin del... Ok Ok Parece que el bicho azul Es un proyecto científico Un proyecto científico de mal gusto Ok No corre peligro No entres No para No vayas ¿Por qué? ¿Por qué? Si cierro la puerta Capaz ya no viene Ay no la música Ay y verdad que falta La muñeca que Que hablaba con los niños La Poppy Ok Ok Es Poppy Es Poppy No sé si debía hacer eso Abriste mi caja Abriste mi caja Abriste mi caja No sé si lo que acabamos de hacer fue lo correcto o no Había muchas señales Había muchas señales de que no nos acerquemos a abrir la caja Y literalmente fuimos a abrir la caja Ahora tengo las dudas ¿El bicho azul es bueno o es malo? Porque él quería impedir que abramos la caja Poppy es buena o es mala Tengo muchas dudas chicos Pero bueno No sé Este fue el capítulo 1 Supongo yo Si quieren ver el capítulo 2 Déjamelo abajo en los comentarios No sé si tienen alguna otra recomendación También los de abajo en los comentarios Y espero que les haya gustado este video Sé que por lo general Solo subimos Escribito Y le den el canal Pero Algo distinto Y además Ustedes mismos votaron por eso Así que Bueno chicos Muchas gracias por ver este video Y hasta pronto Gracias por jugar